Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Diego Merino es el hombre que habéis apostado para el proyecto. Sí, muy contento, muy contento, porque cuando apuestas por alguien, pues la verdad que pones las máximas ilusiones, te crea unas muy buenas expectativas, ¿no? Pero ahora ya la pregunta que viene ya después de la aceptación y cómo ha caído entre vosotros, entre el público, la afición en general. Y bueno, yo creo que en el mundo del fútbol, pues la verdad que estamos más satisfechos aún, ¿no? Es como se suele decir, ha caído de pie, ¿no? Que para nosotros, bueno, pues también es muy bonito. Él viene con una ilusión máxima. Un chico que sabemos que por trabajo no va a ser. Y bueno, lo que estamos deseando ya es que a pesar de que ya haya acabado y ya tenemos ese tiempo de descanso, pues empezar cuanto antes. ¿Ha llegado el momento de crear una estructura sólida, no? Sí, yo creo que sí. Es una parte, yo creo que el trabajo más importante que debe desarrollar la Junta Directiva en esta temporada. Es el intentar hacer, pues es una estructura sólida desde abajo a todos los niveles. Empezando por la cantera, evidentemente, siguiendo por toda la estructura lo que es el club y hacer un esqueleto que te dé una solidad para en un futuro poder afrontar cosas mucho más importantes. Yo creo que era necesario, era una situación en la cual yo creo que teníamos un déficit y vamos a intentar que ese déficit se convierta en esta temporada no solo en algo normal, en un club de la categoría que debe tener en la Extremadura y de la categoría que va a hacer, sino que sea un activo importante del mismo. Para que lo sepa un poco la gente, lo que se va a hacer es habilitar en el Francisco de la Era un montón de habitaciones y de salas y donde se va a montar, digamos, un poco el cuartel general de esa estructura de la Extremadura, ¿no? Sí, el Francisco de la Era llevaba mucho tiempo cerrado, solamente se abría para el fútbol, ¿no? Bueno, y afortunadamente esta temporada vamos a intentar hacer, pues, el Francisco de la Era el lugar de mando, ¿no?, para llevar el club. Se van a establecer todos los departamentos que el club requiere para poder funcionar en esta categoría y a partir de ahí tenemos cuatro despachos habilitados, que son los que vamos a cubrir de personal para llevar a cabo, pues, y afrontar la temporada en las mejores condiciones posibles y dándole al club una infraestructura que es la que necesita para poder competir. El termómetro va a ser, sin duda alguna, el capítulo que se abre hoy, que es muy importante para vosotros, ver qué palpa la ciudad en cuanto al tema de los agonos, ¿no?, que van a comenzar a venderse. Sí, es ese termómetro, ¿no?, es el termómetro que te va a marcar como palpa, ¿no? Ojalá y esta tarde, pues, a la apertura de las taquillas a partir de las siete de la tarde, pues, empiece a funcionar en ese sentido gente, ¿no?, gente que se vea expectación, que se vea ganas de fútbol. Yo creo que después del partido de la Arena y también… O sea, de la Arena, perdón, madre mía, ¿de dónde me he ido? Del partido con el Conquense y después del partido con… Muy bonito, ¿no?, y emotivo, que fue el del Club Fútbol Extremadura del 20 aniversario, yo creo que se palpa que la gente quiere fútbol en el Mendalejo, se palpa en la calle de que mucha gente quiere hacerse abonado, pero claro, yo creo que eso al final se debe corroborar, ¿no?, con la afluencia masiva de gente. Yo creo que es un proyecto que merece la pena. Creo que el Mendalejo ha vivido un mes de mayo precioso y gracias al fútbol yo creo que todos podemos salir muy beneficiados en ese sentido, de la ciudad sobre todo, y ojalá, pues, esa gran afluencia de público y esa gran expectación que hay en la sociedad almendalegense se traslade luego un gran número de abonados, porque al final lo que hará es estructurar muchísimo mejor el club, que haya muchos más recursos para todos y hacer, yo creo, algo muy bonito, que sería una empresa, la verdad, para esta temporada, pues, ilusionante. Aunque sea una cifra aproximada, ¿cuál es la cantidad mayor de abonados que ha tenido este club? Creo que fue en segunda división, fue sobre 1.600, si mal no recuerdo, pero es un dato que ahora mismo no te lo podréis corroborar vosotros más con la hemeroteca, pero creo que es sobre 1.600. No esperemos, vamos a intentar superar esa cantidad. Desde el club se va a trabajar para ello, vamos a trabajar con toda la fuerza y todas las armas que podamos tener dentro del club para poder llegar a la afición. Se ha demostrado que cuando hemos demostrado que podíamos llegar o alcanzar cotas altas, la ciudad ha estado de nuestro lado, ha estado todo el mundo de nuestro lado y para nosotros lo único que nos hace es satisfacción de saber que trabajando duro y haciendo las cosas bien, la gente te responde. Y como vamos a querer trabajar y seguir trabajando muy bien y superarnos día a día, yo creo que la gente también va a superar día a día y el Francisco del Arexteño se va a poblar bastantes veces. Bueno, lo hablas de estructura, pero evidentemente una cosa en la administrativa, una cosa en lo que es el entorno del club, pero luego, bueno, pues hay una figura que también ha querido hacer el primer momento que esté ahí, que es la de Juan Marrero, y que va a ser un poco el que comande todo, la parte deportiva, el resto, ¿cómo está eso? Juan tiene una experiencia de…, él tiene en cuenta que cuando inició sus pasos como entrenador, hizo de manager general y hizo prácticamente todo en el imperio. Cogió un equipo en primera regional y lo dotó de infraestructura para llegar incluso a jugar en tercera división liguilla, ¿no? De todos sabemos ya que teníamos una firme promesa los dos, ¿no? De que él ascendiera al equipo y se quedara junto conmigo para ayudarme, ¿no? Para ayudarme a hacer un club dotado de todo lo que necesita para poder crecer, ¿no? Entonces, él tiene experiencia. Además, estoy muy contento con la labor que está desarrollando porque en todo el tiempo que lleva aquí jamás lo he visto tan involucrado. Está mucho más involucrado que incluso trabajando muchísimo más que cuando, por ejemplo, no es entrenador, que suena muy mal, ¿no? Pero sí me refiero al hecho de que lo veo muy ilusionado, lo veo con ilusión. Yo creo que se ha quitado una carga de responsabilidad que tenía esta temporada de intentar ascender al equipo. Sabe que puede desarrollar muy bien el trabajo que va a desempeñar y estoy plenamente convencido y muy agradecido que se quede aquí en el club porque yo creo que va a hacer una labor muchísimo, muchísimo más grande en la función que va a desempeñar ahora que la que hubiera hecho como entrenador. Y si no olvidemos una cosa, ha ascendido tres veces a la Extremadura y dos ya a segunda división B. O sea, lo que estoy diciendo es de peso. En lo deportivo, Manolo, lo más inmediato será ofrecer las bajas y las posibles renovaciones del club. ¿Tenéis pensado cuándo se va a hacer? Sí, una cosa que está llevando Marrero junto con Merino. Van a ser unas circunstancias que ya lo van a establecer. Creo que el lunes es cuando han aventurado para hacer lista de alta, lista de baja, de ver todo y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando y haciéndolo. La verdad que yo esta temporada, y os lo he comentado antes, en el entretenido desayuno que hemos tenido, pues es el hecho de que yo quiero apartarme un lado del tema deportivo, totalmente desvincularme del tema deportivo. La verdad que me apasiona, vosotros lo sabéis, de que he disfrutado muchísimo en ese sentido desde el año 2007 hasta el año pasado, ¿no? Porque me ha gustado siempre, bueno, pues llevar un poco en ese sentido, ¿no?, afianzarme en fichar de jugadores, en confección de plantillas. Una cosa que es muy bonita, entretiene muchísimo, pero ya ha llegado ya el momento de echarme un lado en esa faceta, que trabajen los profesionales. Yo no puedo jugar a ser un monchi de turno porque tenga la posición de presidente y entonces yo creo que lo mejor es que trabajen ellos, ellos los que lo van a desarrollar. Creo que el lunes es a la pregunta cuando va a decidirse todo el tema de eso y las decisiones que tomen los profesionales es las que hay que acatar y yo como presidente el primero de todos. De todas formas, en ese sentido, el entrenador pide, el director técnico deportivo es el que hace este mes y el presidente lo ha visto bueno o lo único que hace es firmar al final la nómina. Yo voy a dar al visto bueno con un presupuesto que se ha dicho que tienen, a partir de ahí lo tienen que pagar ellos de su sueldo. Es broma, hombre, estamos aquí en plan… Es el sentido de que hay un presupuesto establecido, ¿no?, hay un presupuesto que se va a establecer para lo que es la plantilla y ahí es donde ellos van a tener los baremos donde moverse. Marrero tiene un pleno conocimiento, sobre todo, de gente muy joven. Marrero tiene, por su etapa en segunda división B, también muchísimos datos para poder confeccionar esa plantilla que todos queremos que sea la más competitiva. Y, por supuesto, una cosa que nosotros vamos a tener prioritaria. Si podemos traer un futbolista extermenio, va a ser un futbolista extermenio ante el que un futbolista de fuera. Marrero, el presupuesto, aunque supongo que quedará mucha partida por definir y no estará todavía en el mercado, ¿en torno a qué cifra coincidirá con lo que van a caer? 400, 500.000 euros. Es una cifra que dentro de segunda división B es baja, pero ojalá, eso va a depender muchísimo de los abonados. Por eso necesitamos la ayuda. Nosotros, si superáramos la barrera de los 500.000 euros, bueno, pues podríamos hacer sobre todo esa estructura que queremos hacer del club y, por supuesto, tener más para fichajes, que al final eso te va a albergar la posibilidad de llegar a jugadores sobre el papel mucho más interesantes, ¿no? Listo de bajas. ¿Te preocupa especialmente en esos primeros días cómo pueda acoger parte de la afición cierta a bajas? Aún no sé nada las que serán o no, ¿no? Siempre es desagradable. Una situación de este tipo siempre es desagradable, es complicada en caso de que se tengan que ir jugadores, porque al final esos futbolistas son los que han ascendido a segunda división B, ¿no? Como es cariño, situaciones y entonces, pues claro, es complicado, ¿no? Sabemos siempre que siempre se producen cosas desagradables en ese sentido o pudieran producirse porque siempre es triste una despedida, pero claro, aquí en el fútbol pasa una circunstancia, ¿no? Que la memoria es muy… para todo, ¿eh? Para lo bueno y para lo humano el fútbol muchísimas veces tiene una memoria muy débil, ¿no? Y aquí lo único que tenemos que tener claro es que el club tiene que seguir funcionando, que las decisiones las toman, ya te digo, los profesionales y ojalá para mí, yo, porque siempre he tenido mucho corazón para este sentido, ojalá se queden el máximo número de futbolistas posible, porque yo les cojo mucho cariño a todas las personas que han trabajado y el año pasado, es un grupo excelente, pero ya te digo, al final son decisiones que se tomarán, puede que se monte el revuelo, que no se monte el revuelo, porque la verdad que ahora mismo no tengo datos como para poder saberlo, ¿no? Pero lo que sí es que el club tiene que seguir. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los euro puntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca.